Vamos y caballeros, bienvenidos a nuestro podcast de los emprendeduros, donde el gran Rodrigo Navarro, el grandísimo Alejandro Salomón, y el fenomenal Sergio Chávez, platican con ustedes de todos los temas económicos alrededor del mundo, financieros, emprendimiento y todo lo que tenga que ver en este rubro. Así que Ro, hace una semana bastante interesante, además de la buena helada que nos tocó ahorita en Texas. Tremenda, nos retrasó un día de grabado, así que lo sentimos mucho emprendeduros, pero... Ni modo, no íbamos a morir por subir un episodio de Ro, se pone peligroso en Texas, nadie sabe manejar en la nieve. No, es que, olvídate, la nieve es el hielo. Exactamente. Ese es el problema, se congelan las calles porque no está preparado este estado para esto. Para nada. Y pues te pones en todísima tu madre. No, nada más no está preparado el estado, no estoy preparado yo. Tuvimos que sacar al perro a caminar. Mi perro, no sé si conocen a Fiona, está bastante grande. Y a Fiona no me deja cargarla. Llevo años que no me deja cargarla. La primera vez que me dejó cargarla fue subiendo la... Sí, fue de, ¿sabes qué? No voy a hacerlo. Sí, dijo, no lo voy a hacer. Y la agarré y la cargué y dijo, va, no hay pedo. Y la llevé, pero está pesadota. Pero casi me mato 7 mil veces. Mi casa no está preparada para nada. De esto tengo que hacer modificaciones. En fin, empecemos desde el principio. Tenemos nuestra actualización de mercado. El día de hoy vamos a platicar de su estado. Vamos a platicar de la volatilidad que hay dentro del mercado. Correcto. Vamos a platicar de la bolsa de trabajo, porque todo está muy bien en Estados Unidos. Es lo que nos siguen diciendo. Según el presidente, sí. Para poca madre, qué chingón. También vamos a hablar del Reino Unido, otro país lleno de pendejos que lo manejan y de su banco central y sus pólizas. ¿Qué pasó? ¿Qué anunciaron? ¿Qué salió? ¿Y cuál fue el resultado? Así es. También vamos a platicar que hoy empezaron las Olimpiadas en China. Y la promoción de su moneda digital también en paralelito. Parece que es como el objetivo de las Olimpiadas. Suena que es algo así. Suena que es algo así. También las empresas de tecnología reportaron sus ingresos. Vamos a platicar de todas ellas. Qué semana. Para arriba y para abajo. También vamos a platicar de los fraudes en redes sociales. Y no son como los del tío Salo vendiendo NFTs, como todos ustedes dicen. Estos sí son fraudes de verdad. Son como el fraude del güey que siempre está escribiendo en los comentarios, en Facebook o en YouTube, que está buscando que la gente les dé. Les escríbeme aquí. Esos son ese tipo de fraudes que vamos a platicar con ustedes. Espero que sepan que no somos nosotros los que les escriben por WhatsApp y todo eso. Jamás. Nosotros no ofrecemos posibilidades de inversión en ningún lado. Y cuando sí lo ofrezcamos, lo vamos a estar diciendo aquí, no en los comentarios. Te juro por mi vida, no soy una lombriz que se esconde en la tierra y va pidiéndole a la gente dinero en línea. Se los juro, si quisiera dinero y quisiera levantarlo, les diría. Como el proyecto es que estoy haciendo de los NFTs de Bitcoin. Vamos a hacer esto, a ver cómo nos va. Y si lo hacemos, nos va chingón la verga. Pero está todo en público. No hay nada que ni Ro, ni yo, ni ninguno de sus favoritos creadores de contenido les vayan a escribir en línea y decir, déjame te escribo en WhatsApp. Tu nombre de usuario suena muy cool. Así que, ojo ahí. Empecemos, Ro. ¿Cómo viste el mercado? ¿Cómo va el mercado esta semana? ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes. Mira, estamos cerrando la alza. Tuvimos un mercado, o sea, una semana extremadamente volátil. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, parecía que iba bastante a la alza recuperándose. O sea, hubieron tres días seguidos del mercado a la alza, contando el viernes pasado, el lunes y martes. O sea, todo se veía muy bien. Y de repente, el miércoles empezaron los golpes. Los madrazos. Pero duro. O sea, se vinieron buenos. O sea, incluidas todas las empresas que reportaron, que ahorita les vamos a platicar un poco más de. Pero ha sido una volatilidad demasiado fuerte. O sea, tanto así que hasta las mismas, los mismos bancos de inversión y las apps de inversión te están diciendo, la volatilidad está a un nivel muy alto, invierte bajo tu propio riesgo. O sea, te están hasta dando esas advertencias porque saben la volatilidad que está existiendo ahorita. Y es por muchas razones, obviamente. Es de, oye, todo puede subir muy rápido. Pon tu dinero. Ten cuidado. Ten cuidado. Puede subir muy rápido. Pero también puede bajar muy rápido. Pero eso no es lo que están vendiéndote. Está duro. Está muy cañón. Porque sí, o sea, hemos visto unas bajas importantes y unos rebotes también gigantescos. O sea, ridículos. ¿El rebote de hoy? Sí, que ahorita les vamos a platicar exactamente cuál fue ese rebote. Que sí, o sea, yo no he visto algo así nunca. O sea, y más una expresa de ese tamaño. Así fue de pum. Sí. Nada más. Todo lo que tomó hoy. Pero lo que sí es que se siente que ya tocamos el suelo de acciones. O sea, porque cuando caen, no caen más abajo de donde estaban hace un par de semanas. Así que vengo a decirte que tenía razón. Estamos en ese suelo. Bueno, es lo que yo creo. El suelo temporal. Porque de aquí a marzo, ahí es donde vamos a seguir viendo una volatilidad importante. Pero encontramos ahí la buena resistencia. Encontramos una resistencia importante. Era lo que era. Sí, sí, sí. Se sentía, güey. Y más que nada por el miedo. Es eso. No, porque la gente se fija. No, es que tienes que estudiarte el TA. TA te ayuda a tomar una decisión instantánea de acuerdo a la tabla, lo que viene al futuro inmediato. Pero no te ayuda a ver todas las mamadas que están pasando alrededor, que es lo que necesitas entender. El TA no te explica el miedo de la gente. No, no, no. Porque ni lo considera. Nada más estás viendo las tendencias de la tabla. Exactamente. Pero eso no te explica el por qué la gente está vendiendo. O sea, porque siempre hay factores externos que lo afectan. Y hay muchos análisis que puedes hacer de acuerdo a lo que estás viendo en la tabla. Entonces, el análisis más concreto, en mi opinión, es sencillo. Buscas a tus políticos, ves si los políticos, la gente que hace póliza, te está mintiendo y te están diciendo una cosa diferente. Luego ves la reacción de todo el mundo y simplemente la puestas en contra. Y como específicamente, o sea, lo que está pasando en la bolsa de trabajo, ¿no? Es idéntico, güey. Literal salió el presidente Biden el día de hoy a hablar de los empleos que se han generado y enseña sus gráficas y todo. Hemos tenido el mejor año en la historia de Estados Unidos en cuanto a creación de empleo. O sea, miren esto y vean todo lo que, cómo estamos manejando nuestra economía. Entonces, es como, brother, te estás atribuyendo algo que uno no te tocaba. Dos, o sea, es mentira porque hay una escasez de trabajo gigantesca. Seguimos en el proceso de la gran renuncia. O sea, y parece que no lo está atribuyendo. No, no, no. Eso no cuenta. Aparentemente que todo el mundo esté, que cinco millones de personas al mes. Sí, están renunciando. Están renunciando, no hace las noticias. Y literal habló, o sea, porque hay casi 11 millones de posiciones abiertas en las bolsas de trabajo digitales. O sea, que podemos contabilizar. Decimos cuántos empleos hay, cuánta gente está buscando empleados. 11 millones de posiciones abiertas. Y hay 300 mil posiciones menos actuales, o sea, en payroll actuales en enero contra diciembre. Entonces, te estás diciendo que realmente hubieron menos empleos agregados en enero. El tema es que te están diciendo, no, en enero realmente agregamos 467 mil nuevos empleos, que es mucho más de los 200 mil que se esperaba. Pero es como de sí, pero qué me dices de que son igual 300 mil menos de lo que teníamos en la bolsa de trabajo de diciembre. O sea, no, no es congruente lo que nos están contando, porque solo te quieren contar una versión con sus estadísticas. Y para eso es el tema de, o sea, puedes jugar con estadísticas para decir la historia que tú, que te convenga. La que quieras, güey. 100%. Todo, todo en esta vida tiene más de dos versiones. Correcto. Todo. No hay una sola verdad en nada. No, no existe. Entonces, cuando están usando este tipo de cosas que estamos viendo, que nos están diciendo, la bolsa de trabajo está de huevos, la economía está de huevos, vamos a subir intereses porque todo está de huevos. Ahí me estás contando dos cosas que absolutamente no tienen sentido. Y quieres hacer una tercera que no te va a ayudar en literalmente absolutamente nada. Entonces, ¿qué te dice todo eso? No, nos dice que claramente no están mintiendo. Están buscando, o sea, esconder los problemas reales del mercado y de la economía para que la gente no se apanique y no haga una venta masiva en los mercados. O sea, hay muchas razones por las cuales te podrían mentir de este tipo de cosas. Pero un ejemplo que está clarísimo sobre la escasez de empleados en Estados Unidos es el Domino's Pizza. Ok. Y este es, déjate lo cuento porque me voló la cabeza cuando lo empecé a ver. O sea, Domino's Pizza acaba de sacar una nueva campaña que ahora te va a pagar a ti por ir a recoger la pizza. Te va a pagar tres dólares de tu cuenta. O sea, te lo va a dar en cash. Te va a dar tres dólares para que tú veas y le recojas porque no pueden encontrar empleados y tienen empleados, o sea, de delivery, o sea, de gente de entregas que simplemente no pueden encontrar. Y las tiendas están teniendo que cancelar órdenes y están perdiendo dinero. Dicen, ¿sabes qué? Nos cuesta menos pagarle a la gente tres dólares porque ellos recojan la pizza en nuestra tienda a nosotros tener que contratar a alguien para estarlos mandando. Entonces, literal están haciendo esta promoción diciéndole, o sea, por lo duro que es a ellos esto. Y por eso en su reporte de ingresos dijeron, no estamos creciendo al nivel que deberíamos de, porque no podemos encontrar empleados. No podemos, porque la demanda está ahí. Simplemente no podemos satisfacerla. Eso te dice algo muy importante de la economía. Que una empresa quiera pagarle a sus clientes para que le pida es algo increíble. Es a lo que voy. Estamos en el hoyo, en el ano de la economía, en el mismo ano de la economía. Esto, nuestros negocios y los negocios de nuestros amigos, desde el año pasado, han estado bajando, 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 sufriendo. O sea, no bajando en picada. No, están estables, pero no están en el nivel que estábamos en prepandemia. No están a un nivel saludable donde estás creciendo más de lo que está creciendo la inflación. Y estás viendo más oportunidad y todo eso. No, no hay. Eso no es cierto. El petróleo está arriba de 90 dólares por barril. Está causando más inflación que nunca. O sea, dices, brother. El petróleo en precio alto te enseña perfectamente dónde estás parado. Porque antes de cada madrazo que se viene, el petróleo está hasta arriba. Así es. Justo antes de que se fuera negativo, antes de la pandemia, estaba hasta arriba. En el 2008, la gente se le olvidó esto. Pero la gente no iba a trabajar porque no le alcanzaba para la gasolina en el 2008. Así es. Estamos parados en el mismo lugar. Y esto es a lo que voy yo. Nos están diciendo que nos van a subir los intereses, que nos van a hacer todo esto, porque la economía está de huevos. Hay una realidad. La economía está en el ano. En el ano. Y hay otra realidad. No hay gente trabajando. Esa gente que no está trabajando no está generando para poder pagar por toda la inflación. Que la inflación ya pasa de póliza monetaria. Ya, ya pasó. Olvídate de eso. Eso ya le llegó. La inflación, la que mandamos a todo el mundo, ya le llegó a todo el mundo. Ya la tiene, bueno, fuera de eso. Pero la inflación causada por todo el dinero gratis, esa inflación se fue directo a la cuenta de Jeff Bezos, de Elon Musk, de la gente así de ricas. Ya la vieron. Esa gente a todos, como el show de Dave Chappelle. Sí, sí, sí. Nos dieron dinero a todos y todos nos lo fuimos a gastar a Gucci. Entonces, ahora los dueños de Gucci, los dueños de Tesla, los dueños de las empresas grandes, ya tienen todo el dinero. Entonces, eso te enseña que el mercado de valores por eso ha subido, porque los ingresos están ahí. Las empresas públicas enormes han estado recibiendo todos esos ingresos directamente en la impresión de dinero. Efectivamente. Entonces, te enseña dónde acabó el dinero. Ya lo viste hasta el final, ¿no? Correcto. Y ahora el problema que tenemos es la stagflation. ¿Cómo se dice? Stagflation es la baja de precios por sobre oferta. ¿Pero cómo se llama stagnant? ¿Que se queda plano? Honestamente, no lo sé. Tenemos un mercado que está plano, que no está yendo a ningún lado, que no está creciendo, que no hay nuevos empleos, que no hay nuevo nada. Estamos así. Y estos cabrones están diciendo que con una economía que está completamente plana y yéndose para negativo, que vamos a subir los intereses. Los únicos afectados en subir intereses es la gente de en medio que no tiene absolutamente nada ya. Claro. Los otros, la gente rica va a poder pagar por todo. Porque ya lo tiene y no les afecta un 1% más o no. O sea, no es algo que les va a afectar su vida. Efectivamente. Hay una cosa bastante interesante que nos hace pensar sobre los mercados de valores específicamente, que nos cuenta Ray Dalio, que es una eminencia como siempre. Dice que hay cuatro factores que son primordialmente lo que guían los mercados de valores. Es crecimiento, o sea, organic growth. Completamente. Este, inflación. Tienes que tener una, tienes que tener inflación. Existe. Y es lo que marca los precios y la volatilidad. O sea, está diciendo esto lo que te marca el precio de la bolsa, o sea, de la bolsa. Y lo que te mueve los mercados primordialmente son cuatro factores. Crecimiento, inflación, premios de riesgo, o sea, risk premiums. Por supuesto. Y los discount rates, o sea, las tasas de descuento. Entonces, ¿cómo manejas esto? Las tasas de descuento es, si subes la inflación, la tasa de descuento sube. ¿Por qué? Porque esa es la, o sea, digo, si subes tus tasas de interés, subes, la tasa de descuento inmediatamente sube. Entonces, los, los, el valor futuro de los flujos de todas las empresas se reduce porque se vuelve más caro, ¿no? Entonces, lo mismo, la inflación que hace, pues hace que los resultados futuros de estas empresas también se vuelvan más baratos. Este, y claramente el risk premium, los premios de riesgo, o sea, eso implica muchísimo en lo que estamos viendo ahorita, la volatilidad. Ese es el premio de riesgo que está la gente como apostándole al mercado de una manera, cada quien asumiendo su propio riesgo, entendiendo el riesgo que están sufriendo cada uno de los sectores de la economía. Entonces, viendo eso, el crecimiento es algo que sigue empujando los precios hacia arriba y sobre todo ahorita, porque la gente ya dijo, ok, ya está cocinado el, 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 el riesgo, la inflación, todo esto al precio del mercado. Ajá, del mercado. Ahora, ¿qué tanto pueden seguir creciendo? Y eso es el factor determinante de todas las acciones ahorita, solamente el crecimiento. Entonces, eso es lo que nos enseña, lo que vamos a platicar ahorita, de todos los reportes de las empresas de tecnología. Porque justamente todos los cambios de precio en su acción se basaron en las tasas de crecimiento de las empresas. Sí. Algo increíble. Sí, que por lo general no es el único factor. Que eso normalmente no es el único lugar, lo único que estás viendo cuando vas a invertir. O sea, es algo de lo demás que estás viendo, es solamente un factor. Exactamente. Y ahorita es como lo que está moviendo el dinero para adelante. Justo. Porque, o sea, digo, rápidamente le decimos lo que iba a ser el Reino Unido antes de entrar a todas estas… Por favor. Acciones de tecnología. Pero el Reino Unido es como un mapa de lo que va a ser el Fed, ¿no? O sea, nos está enseñando justamente lo que va a ser porque tiene muchas similitudes la economía del Reino Unido que la economía americana. Simplemente es mucho más pequeña que la economía americana en cuanto a tamaño. O sea, no hay ni cómo esconderlo. Y el Reino Unido el día de hoy subió las tasas de interés por segunda vez consecutiva a 0.5%. O sea, subieron 0.25% el día de hoy. Y los mercados acabaron subiendo. Y también dijeron que iban a bajar sus… O sea, ahora sí que todos sus activos de bonos que tienen comprados, que compraron durante toda la pandemia. Sí, que piensas a vender como en Estados Unidos. Que lo iban a vender, pero ellos solo tienen 1.2 trillones comparado con 9 trillones del Fed. Entonces, eso te enseña la diferencia en tamaño que tienen los bancos centrales y las economías. Pero ya dijeron, ya vamos a empezar a venderlos. Ya no necesitamos nosotros tenerlo. Vamos a subir las tasas de interés por segunda vez consecutiva, que es la primera vez en la historia del Banco Central de Inglaterra que lo hacen consecutivamente. Y subieron los mercados. ¿Por qué? Porque fue mejor supuestamente de lo que se esperaba, que iban a subirlo 0.5% solo hoy. Entonces, lo subieron menos. Lo subieron menos de lo que se esperaba. Entonces, nos tenían amenazados como acá. Exacto. De que hoy te lo vamos a subir. Se viene duro y nada más te suben esto. Entonces, la gente dice, ah, bueno, no pasa nada. Y siguen invirtiendo. Pero es un buen mapa de lo que vamos a ver que va a ser la Reserva Federal. Exactamente. Puta madre exactamente. Te asustan y luego te dan una noticia menos peor. Entonces, todo el mundo, ah, increíble. ¿Cómo es que la gente no lo ve tan bien? ¿No se acuerdan el problema que empezamos a platicar de los supers vacíos? Era en el Reino Unido. Ya tenemos los problemas aquí en Estados Unidos. O sea, lo vimos con COVID. Cuando en COVID pasó en China y luego cayó en Italia y luego en España y luego en Estados Unidos, veías el futuro. Sí, de cada país. Exactamente. Y era de, ok, ya nos toca a nosotros y vamos a ver la misma mamada que vamos a hacer nosotros. Los primeros en acabarse el papel de baño no fuimos nosotros, fue el Reino Unido. Entonces, es increíble. Lo mismo pasó en todos lados y nadie se pudo proteger para no llegar a eso. Aún así que lo vimos, nadie reaccionó. Es lo importante y lo impresionante aquí que tenemos que anotar. Porque estamos viendo tal cual lo que pasó en Inglaterra. Y a ver cuánta gente de verdad toma nota y aprende de esto. Así es. Hablemos entonces de las empresas de tecnología. Primero hablemos de Apple que reportó la semana pasada el viernes, o sea, después de que ya habíamos grabado. ¿Cuántos cablecitos vendieron? Muchísimos. 124 mil millones de dólares en ingresos en el último trimestre del año, que es 11% más comparado con el año pasado. O sea, superaron expectativas en ventas de MacBooks, que es uno de los sectores donde no habían tenido un crecimiento importante, por 26%. O sea, los servicios, su mercado de servicios, el App Store y todo, o sea, Apple TV, ya todos estos nuevos servicios que están ofreciendo, subieron 25% y finalmente regresaron a hacer el teléfono número uno vendido en China. Lo cual es tremendo para ellos. Lo están rompiendo en todos los sectores al final del día. O sea, es una empresa demasiado sólida y claramente después de esos reportes, su acción subió como 8%. ¿Por qué no? O sea, entendiendo que estás de nuevo tomando el mercado chino de venta de celulares anual, o sea, eso es una barbaridad. O sea, lo que significa eso en valor monetario es... Es el doble del mercado gringo. Exacto. Punto. Entonces, sí. Después, o sea, hablemos de Alphabet, que tuvo uno de los mejores trimestres en su historia. A ver. Alphabet reportó... Sí. Reportó ingresos que incrementaron 34% sus ingresos comparados con el mismo trimestre del 2020, que es muchísimo. Pero también el trimestre del 2020 o 2021. No, pero el 2020 para ellos, o sea, fue un gran trimestre. El último trimestre del 2020 la estaban rompiendo. Alphabet ha estado creciendo todo durante la pandemia. O sea, el crecer 34% por encima de lo que creció en ese entonces... No mames, es una bestialidad. Una bestialidad. Y muchos se lo atribuyen, obviamente, a sus ventas de anuncios, o sea, y específicamente YouTube, por cierto. Sí, güey. Es que casi todo lo que era medios tradicionales se están moviendo digital. Y como Facebook está en problemas serios que ahorita vamos a platicar, y, o sea, y muchos otros distintos plataformas no están tan adelante en el proceso de advertisement dentro de... De sus plataformas. De sus plataformas. Google está aprovechando todo eso más que nadie. Y, o sea, sus ingresos totales del 2021 fueron 257 mil millones de dólares. ¡Ah, su perra madre! 41% más que en 2020. Desde el 2007 no crecían a esa velocidad, o sea, a ese nivel. Es algo realmente increíble. Sí, cuando estaban explotando, cuando se volvieron realmente... O sea, acababan de comprar YouTube, estaban en su proceso de realmente explosión de valor. Desde entonces no crecían a este nivel de... Ok, interesante. ...de velocidad. O sea, y aparte, la base que tienen ahorita es mucho más grande que la base con la que estaban empezando en ese entonces. Entonces esto se vuelve todavía más impactante. ¡Wow! Sí, es una cosa de locos. O sea, todo el mundo pensaba que los cambios en el sistema de anuncios de Apple les iba a afectar también a Google y no les ha afectado en nada. ¿Por qué? Porque tienen Android. Aparte de... Es lo que se le olvida a la gente. Y son Android, acuérdate, que representa más porcentaje en servicio operativo de teléfonos que Apple. Sí te afecta un poco, pero tú sigues siendo dueño del sistema operativo de teléfonos número uno. Acuérdate, Apple te está vendiendo el hardware y el software. Y el software. Android te está vendiendo el software en el teléfono. Por eso no puedes decir, ¿Apple se volvió el teléfono más vendido en China? Pues sí, porque está compitiendo contra 30 mil Androids. De muchas distintas empresas. Exacto. Exacto. Y puede que ellos tengan... Ponte tú que Apple tenga 20% y todos los demás tengan 10, 10, 10, 10, 10. Exacto. Y con eso ya cuenta. Pero sigue siendo Android el sistema operativo número uno del mundo. Efectivamente. Entonces... Es lo que la gente no entiende. Sí, más bien se les olvida. Ese es el problema. Entonces, mira, el chiste es que Google está rompiendo y anunciaron algo que fue lo que hizo que explotara su acción el miércoles. Porque anunciaron que su acción está ya cerca de 3 mil dólares por acción y ellos no han hecho un stock split desde el 2014. que es, o sea, hace mucho tiempo para ellos. Y cómo se ha estado generando, o sea, más y más y más valor dentro de su empresa ha sido impactante y acaban de anunciar un stock split de 20 a 1. No mames. De cada acción que tengas de Google te van a tocar 20. Esto no significa que están diluyendo las acciones, no están haciendo nada, nada más están haciendo... Están cortando y separando. Están haciendo que cada acción sea más rentable para los inversionistas. Para todos los inversionistas comunes como ustedes y nosotros, que pueda, que en vez de una acción de 3 mil dólares, ahora la acción va a valer 140 dólares. O sea, 138. ¿Cuántos es un NFT? No, lo interesante es que bajar a este rango de precio le abre la puerta a entrar al Dow Jones. Y eso, ya sabemos qué es lo que pasa cuando te meten en uno de estos índices tan importantes. Sí, explotas. Entonces, si pueden invertir en Google ahorita, es un gran momento porque va a haber una subida importante. Y además, estaba viendo yo un video donde James estaba hablando de Investment Answers. Estaba platicando de la última vez que hizo eso Google, todos los efectos positivos que tiene en el mercado y todo lo que hacen las otras compañías después y enseñó todas unas tablas de... Es una... Se viene todo... Acuérdate, Google es una de las empresas líderes de tecnología y de empresas líderes del mundo. Entonces, lo que ellos hacen es marca tendencia. Así que felicidades a Sundar Pichai. Qué gran trabajo estás haciendo, brother. Felicidades. Hoy en día vamos a echarnos unos tacos. ¿No? Sí. Y bueno, después Facebook o Meta. Qué catástrofe. Pobre... Este es el colapso de Facebook. Pobre Mark Zuckerberg. Este es el colapso de Facebook. Y esto es algo que justamente quería hacer menciones de si no les fue muy bien. Ahorita platicamos exactamente los números que sacaron y todo, pero me recuerda muchísimo cuando les pasó en el 2018 que todo el mundo dijo aquí es donde se acaba Facebook. ¿Qué pasó después de eso? Volvieron a crecer desmedidamente y realmente sus ingresos están abajo porque están haciendo inversiones bestiales en el metaverso, en sus wearables, en todo esto. No puedes considerar eso como pérdidas. Son inversiones que están haciendo a largo plazo, pero en contabilidad se ven como pérdidas. ¿Quieres cerrar lo de Facebook? Porque yo te quiero contar rápido. Sí, ahí te va. O sea, superaron... Contó que superaron ingresos totales por un por ciento con casi 34 mil millones de dólares en el último trimestre. El tema es que fallaron en expectativas de usuarios activos. Sí, bajaron. Por primera vez en la historia de Facebook bajaron los usuarios activos diarios por 500 mil usuarios. Pero en la plataforma de Facebook. Ajá. No, en sus usuarios totales. No, dijeron en la plataforma de Facebook porque yo leí Instagram subió y también este... Sí, pero cuando lo sumas todos, en general, en Facebook bajó mucho más de 500 mil, o sea, bajaron casi un millón. Ok. O sea, Instagram le hizo el paro. Exacto. Entonces, en general, en total de todas las aplicaciones que tienes bajaron en usuarios cerca de 500 mil usuarios que es la primera vez que baja en la historia de Facebook. Entonces, la gente se espanta, pero es como, tienes que recordar que están en casi 2 mil millones de personas diarias. Dos y medio. Ajá, diarias. Dos y medio mensuales. Dos diarias. 1.93 diario. O sea, es una barbaridad realmente lo que hace Facebook. Medio millón no es nada. No, es como, brother, eso es 0.01% de lo que realmente reciben diario. O sea, no te tiene que asustar ese tipo de números, pero pues claramente como no están creciendo al mismo nivel que llevaban, pues la gente se espanta y es parte justo de lo que decía antes que dice Ray Dalio, el crecimiento. La gente se enfoca en el crecimiento. No estás creciendo en tus usuarios, te castigamos. ¿Y qué pasó? Pues sí, o sea, dijeron que sus expectativas de nuevos usuarios este año eran menor de lo que se esperaba a los analistas, bla, bla, y qué pasa? Pues su acción cayó 22% después de este anuncio en un día y acabó bajando casi 24% y mucho de esto Facebook salió a decir es que sí, a nosotros sí ya nos está afectando el tema de Apple y su cambio de anuncios y demás porque pues sí, ellos reciben muchos ingresos, por los usuarios de Apple y sí les está afectando, pero realmente de lo que más se deberían de estar preocupando es de su competencia y ese es TikTok porque les está quitando no nada más la atención sino dólares invertidos por las agencias de publicidad y las marcas. Eso es lo que debería estar asustándoles. Lo único que yo creo que les podría ayudar en este momento sería que la administración de Biden diga retome el tema tipo Trump diciendo no, no estoy de acuerdo con que estas empresas chinas estén tomando o sea información de nuestros ciudadanos bla, bla, bla y parece que no pero acuérdate que Facebook tiene mucho poder en Washington entonces chance puede hacer algo para crear reformas imagínate qué bonita reforma 800 millones de dólares al año imagínate con la pluma con la que pintan esa reforma imagínate escribir esa ley 800 millones wow ve Facebook como compañía y como alguien que lo usa porque yo me podría decir un power user de Facebook ¿estás de acuerdo? sin duda tengo solamente uno de mis canales tiene 4 millones de personas ahí tengo otro con medio millón tenemos emprendeduros con no sé ¿cuántos somos? casi ya 300 mil usuarios 300 mil usuarios gracias gracias perros estamos creciendo entonces siento que estoy bien metido ahí también me empecé en Instagram todo eso hace años y años y años y soy alguien que conoce bastante bien sin duda lo has usado desde que empezó y de manera muy agresiva y bien usado sí desde my car is cooler than yours todo eso que hicimos entonces viendo todo lo que he visto vi como el mercado de Estados Unidos se salió de Facebook el mercado de Estados Unidos hace ya años dijo aquí yo no quiero nada que ver pero se quedaron en Instagram que es Facebook también se fueron a Instagram el mercado latino explotó en Facebook pero hace 5 años reventó así algo que no puedes creer y empezó a crecer 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 el mercado latino ahorita se está balanceando ya se está quedando acá los chavos no usan Facebook usan TikTok no usan Instagram algunos creen que Instagram pero Instagram pero Instagram es un ghost usan TikTok y Snapchat Instagram es como el TikTok de los rucos nosotros lo usamos totalmente ya sabes ya ni entendemos a quién seguimos estoy viendo mi Instagram es como ¿por qué me está saliendo esta gente? ¿quiénes son estos cabrones? ya me meto a ver cosas de alguien más y checo es mi perfil sí es está muy loco es lo que están haciendo entonces la gente joven se fue a TikTok y dejaron de hacer esto YouTube tiene su propia cosa pero YouTube también está sufriendo comparado con con TikTok porque lo que hicimos fue recortamos las atenciones a 15 segundos empezamos sí empezamos con películas luego hicimos televisión luego hicimos vlogs en YouTube y ahora estamos haciendo cosas de 3 minutos y después ahora son 15 segundos de un minuto o 15 segundos todo se va se está reduciendo la atención de la gente completamente destruimos eso YouTube está teniendo un renacimiento gigantesco ahorita porque hay mucha gente que sale nada más a hablar y a la gente le gusta eso que yo no sabía que eso era tendencia o que se está volviendo tendencia o que será tendencia futuro es algo que a mí me gusta hacer y es algo que está creciendo entonces YouTube va a tener otra vez esa época dorada y aparte lo está teniendo en cuanto a ingresos es la joya de la corona de Google y aparte YouTube aparte YouTube tiene algo que ninguna otra plataforma puede crear con tu audiencia no puedes generar el mismo nivel de fandom sí de interacción de suscriptores reales de gente que sí te sigue religiosamente es increíble y de compras y de compras en algo también en ningún otro lugar más que o sea al nivel de YouTube se los digo así pero tranquilo Facebook en este momento tiene que tomar una puta decisión grande ya la tomó ya por cierto ya está tomada es el metaverso están metiéndose de lleno a todo eso Facebook su tirada grande era usar Libra como un token sí el tema es que tuvieron que vender ese proyecto pero espérame esto es lo que iban a hacer lo que pasa es que lo hicieron ahora lo están haciendo al revés padre es lo que nadie entiende iban a hacer lo del metaverso antes de que el metaverso saliera ellos querían hacer Libra y más allá de cómo lo querían usar es un token para su environment y cuando das un token a tu environment es perfectamente legal todos los videojuegos tienen un puto token todos pero qué pasa cuando una de las compañías que tiene dos billones de personas va a sacar un token puedes desmonetizar los gobiernos se asustan y te empiezan a atacar como los atacaron a ellos efectivamente entonces Facebook entonces Facebook dijo a la verga con esto de Proyecto Libra se mueven de él esto es algo especulación completa simplemente claro nada más de verlo de verlo y siento que entiendo un poco entonces Facebook manda a la verga su Proyecto Libra empieza todo lo del metaverso se dan cuenta instantáneamente y dicen ¿qué nos falta ahorita? jóvenes en nuestra puta red no los tenemos no tenemos esa atención no tenemos esos chavos ¿qué es lo que están haciendo los chavos? gastándose dinero en el maldito metaverso de Roblox en Fortnite comprando skins de izquierda a derecha total entonces Facebook dijo voy a agarrar y voy a hacer un metaverso dentro de mis madres porque antes mis jueguitos fue lo que me hizo ¿te acuerdas? claro por eso Zynga vale lo que vale gracias a Facebook ahora imagínate Zynga pero metaverso sí, sí, sí ok es eso y para cerrar todo esto esto es lo que yo haría si fuera Facebook creo mi metaverso empiezo a meter a todo el mundo abro carteras de cripto porque si Facebook abre carteras de cripto para todos los usuarios pero ya lo hizo ¿te acuerdas que tiene Newcoin? hizo las pruebas digitales con el app de Messenger sí, sí, sí pero son beta test o sea solo hay como 100 mil carteras en el mundo es a lo que voy miles de millones pero suelta Facebook carteras para cripto suelta el metaverso y ahí con el metaverso puesto pueden sacar su token ¿por qué? porque es para el juego wey nada más para el juego ¿por qué a mí me dices que no ya Fortnite sí? exacto no, eso ya es se acabó el juego imposible de detenerlo Facebook no va a ningún lado yo digo que es la caída de Facebook la mamá es el desmadre pero no hay o sea sí les fue bien mal y es uno de los peores días que ha tenido desde el 2018 que tuvieron otra caída de 20% y no se los dejan de comer con lo de la información falsa lo de esto todo eso entonces lo que quieren es salirse del mundo de los adultos meterse al mundo digital darle a todo el mundo cripto tokenizar a su gente y vámonos pero yo lo veo también como empresario y dices ok si yo voy a publicitarme en internet ¿cuáles son las plataformas que vas a usar para publicidad? Facebook YouTube Facebook o sea y Google pero son las propiedades de Facebook porque han desarrollado el sistema más complejo de anuncios que existe y el más perfecto no vas a dejar de gastar dinero ahí como empresas entonces y eso es lo que realmente mantiene vivo a Facebook no nada más los usuarios que están activos ahí entonces eso lo que te da es confianza en que van a seguir creciendo porque todo ese sistema tan complejo que tienen lo van a poder usar en el Metaverse o sea Facebook mira yo no estoy diciendo compre Facebook ahorita o no porque no sé si vaya a bajar más de lo que ha bajado ahorita pero a largo plazo Facebook sigue teniendo un futuro brillante si no veo no veo como no y es Mark Zuckerberg perdón o sea me vas a decir que este güey o sea se va a rendir y va a dejar de hacer las cosas no ha sido un innovador toda su vida como va a dejar de hacerlo ahora está agarrando y está haciendo un cambio de usuarios poco a poco donde está aventando a todos los rucos y a tu tía que está en Facebook que dices puta ojalá y no me agregue como amigo está sacando a todos esos metiendo a todos los jóvenes un nuevo sistema de anuncios la gente no entiende esto todos los derechos de todo de IP de demostración no existen restricciones en el metaverso si yo quiero poner un puto partido de fútbol americano en mi metaverso y que todo el mundo lo vea todavía no pueden hacerme nada no porque todavía no existe la prohibición a eso no hay una ley en contra de eso todavía no existe ese uso todavía y todavía no entiende la gente también que ahí puedes vender más anuncios que en ningún otro puto lugar porque todos los edificios los puedes pintar todas las paredes las puedes pintar todo y diario puedes cambiarlo seis veces de lo que quieras el varo que va a hacer Facebook en los próximos tres a cuatro años va a ser absolutamente ridículo de acuerdo contigo porque va a jalar a todos los niñitos que se gastan trillones de dólares en sus compus vénganse y sabes que lo que va a hacer realmente va a empezar a ofrecerle su plataforma a todos los este a los grandes en los videojuegos como a Microsoft como a Sony como a Nintendo porque no yo te pongo en la plataforma y tú nada más yo te ayudo en lo que necesites que necesitas que yo desarrolle por ti ahorro todo el costo o sea Mark Zuckerberg tengámosle un poco de respeto por el amor de Dios después hablemos de otro de un jefe malévolo Lex Luthor y Amazon hablemos de Amazon Amazon reporta ingresos de 137 mil millones de dólares un poco menos de un por ciento por debajo de lo esperado ok o sea está bien pero sus ventas crecieron 9% comparado con el año pasado lo cual es bastante interesante 111 fue la última que habían reportado exacto su acción reventó este anuncio después del anuncio por un par de cosas uno porque anunciaron que iban a subir sus membresías de Prime 20 dólares que lo han hecho en el 2014 y el 2018 por la misma cantidad igual y ahora van a costar 139 dólares esto es uno de los ingresos más importantes de Amazon porque es ingreso neto directo es una membresía nada tienen más miembros que Netflix y que todos los streaming servicios juntos entonces ya te imaginarás 139 dólares al mes digo al año por todos los usuarios que tienen una bestialidad nada mal su acción estaba abajo casi 18% este año y después de este anuncio subieron 15% o sea sigue abajo más o menos 5% pero antes o sea que recuperación o sea de lo que había sido un terrible enero para ellos sus utilidades fue el doble de lo que reportaron el año pasado eso es algo que sí me volvió me voló la cabeza se están volviendo más eficientes no el tema es que incluye la utilidad que tuvieron por el IPO de Rivian ahí es donde dices ok como todavía no lo registran como venta de acciones tienen que registrar nada más la utilidad que tuvieron por recibir las acciones libre flotantes reportaron una utilidad gigantesca o sea sí o sea tuvieron utilidad preimpuestos de 11 mil 800 millones de dólares nada mal pero el negocio que la sigue rompiendo es es un negocio de nube AWS Amazon Web Services creció 40% comparado con el año pasado que es una barbaridad o sea siguen creciendo a un paso gigantesco o sea llega un punto y dices hasta dónde puedes crecer cuántos más clientes vas a tener más todavía les faltan muchos porque dónde vas a trepar todos los metaversos entendido pero o sea hay tantos ya compitiendo en eso el negocio de la nube de Google también es una bestialidad lo que está creciendo el negocio de nube de Azure de Microsoft la platicamos la semana pasada también ha estado creciendo niveles desmedidos es qué negocio tan gigante y qué retornos están recibiendo lo necesitas aparte todo el tiempo eso es algo que no va a pasar de moda en un rato lo que sí es que dijeron que iban a esperaban menos ingresos en los siguientes dos trimestres del año que porque si Amazon te está diciendo lo de Rivian para empezar para empezar lo de Rivian pero dicen nuestros ingresos totales de los siguientes dos trimestres los vemos mucho menores por varias razones uno por la escasez de trabajadores que ellos también están teniendo las presiones en las que dan el suministro que están teniendo y acuérdate que muchos de los productos que se vendían en Amazon son los productos que están parados en la costa de California Long Beach entonces no están llegando a Amazon pues no están vendiendo y se les está complicando el tema entonces están teniendo problemas en ese sentido pero tienen tantos ingresos distintos que ni se o sea ¿sabes cuánto invierten en nuevos negocios al año? no cerca de 60 mil millones de dólares más que cualquier empresa de energía en el mundo juntas todas perdón no mames se gastan más Amazon anual que todas las empresas de energía en el mundo en negocios nuevos sí o sea lo que yo me gasto en inversión en research en development en todo lo que hacen nuevo ajá qué hijos de perra qué grande qué rico por eso es cuando haces varo porque te tienes que gastar tu dinero en desarrollar nuevas cosas no puedes nada más seguir empujando el mismo producto es por eso que tienen tantas ramas de negocio ya qué barbaridad así que bueno y aquí es algo que se me hizo curioso que se están relacionando Alphabet y Amazon a ver es que o sea es que Alphabet anunció su stock split de 20 a 1 sí el único que no ha hecho un stock split desde 1999 ha sido Amazon efectivamente entonces y si ellos hacen un stock split y entran al Dow Jones imagínate eso es lo que eso es literalmente lo que James dijo lo van a hacer yo lo haría si fuera Amazon y si fuera Andy Jesse es como la mejor manera de darle a tus a tus inversionistas lo que se merecen que es una subida tremenda ahí estás wey ahí está se lo van a dar todavía hay forma de hacer más varo en este mercado siempre 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 y luego hablemos de Spotify que ellos también estuvo difícil su reporte de ingresos a ver porque reportaron bastante buenos ingresos honestamente reportan un incremento de 18% en usuarios activos mensuales bastante bien 406 millones únicos y 180 millones usuarios de paga es casi lo que cobra Facebook o digo Netflix casi lo que tiene Netflix tienen son 16% más que el año pasado y tuvieron ingresos totales de casi 3 mil millones de lo cual 15% es solo de anuncios a las cuentas no pagadas y el resto son todos nada más membresías no mames si en el 2021 hicieron un total de 9 mil 700 millones de dólares y honestamente están muy bien parados porque tienen cerca de 3 mil 600 millones de dólares en efectivo o sea y te imaginarías que no porque igual no hicieron lana o sea todavía no representan utilidades por lo que le pagan a todos los artistas y demás o sea siguen en modo crecimiento pero tienen tanto dinero en efectivo que cualquier mal trimestre no pasa nada aquí tenemos lana es algo que están en una muy buena posición y justo yo te dije o sea el día de ayer había caído más de 20% o sea y en un día o sea siguen 6% abajo o sea estaban 6% abajo y luego después de su anuncio de reporte de ingresos cayeron otro 16% adicional o sea están 30% abajo este año ¿por qué? y hoy ayer fue que justo te dije así como están demasiado baratos están abajo de su oferta inicial y les tengo que decir honestamente tuve que comprar bien hecho tuvieron una subida hoy de 12% así que muchas gracias tómala sí bro la ves así es una empresa sólida que tiene todo esto la gente se asusta de su reporte de ingresos y más por todo las noticias de Joe Rogan y todo lo que está pasando todo eso se va es miedo en el mercado y ahí es cuando dices güey toda esta gente o sea perdón pero yo sí le voy a entrar es como te tienes que quitar manitas de papel güey compraste caro permítame comprarte lo barato pendejo es literalmente el ciclo de esto y por último Snapchat bueno no falta Snapchat y Paypal ok sí Paypal ahí te va Snapchat Snapchat es yo creo la historia de la semana del año hasta ahorita del año no ha habido un mejor día un mejor rendimiento en un día de ninguna empresa pública ni de cripto ni nada y menos de ese tamaño o sea qué locura o sea Snapchat reportó ingresos el jueves en la tarde después de que cerrara el miércoles fue que reportó Meta o sea Facebook y Snapchat cayó directito con Facebook porque todo el mundo siempre se espera que Snapchat tenga peores rendimientos que Facebook porque los han tenido peor toda la vida toda la vida desde que nacieron o sea desde que han sido públicos su reporte de ingresos siempre es inferior a lo que hace Facebook entonces todo el mundo y güey o sea espérate o sea Facebook acá de reportar va a ser lo mismo y empezaron a vender o sea su acción cayó 24% el jueves ok cayó en paralelo en paralelo a Facebook y reportaron ingresos 42% más de lo esperado hasta ahí Ben Spiegel estaba de nos sorprendió a nosotros mismos nuestros ingresos de este trimestre y o sea tuvieron más de 1300 millones de dólares en ingresos en este último trimestre lo cual o sea es a lo que voy comparemos tamaños o sea Facebook tiene 30 y tantos mil millones de dólares en ingresos trimestrales o sea ellos 1300 pero si su crecimiento fue tal y tan impactante que la gente inmediatamente empezó a comprar su acción subió hasta 60% el día de hoy yo sé y yo a Snapchat no le veo nada de futuro pero bueno cada quien tienen usuarios únicos y están creciendo de manera bestial y para que vean esa es una la he usado no la entiendo yo también el valor cuando la gente la usa para promocionar algo no veo ventas igual que en TikTok por cierto en TikTok nunca veo ventas pero están proyectando ingresos mejores en los siguientes dos trimestres o sea creo que su sistema de anuncios está ocupándose mucho mejor de lo que era antes o sea porque les ha tomado mucho tiempo adaptarlo a su modelo de negocios que es distinto a los demás redes sociales y les está funcionando porque la gente o sea las empresas claramente están invirtiendo en Snapchat porque tienen los usuarios tienen las vistas y claramente tienen rendimientos porque si no les dejarían de invertir está funcionando la gente y a cada rato también es una de las cosas que escuchas mucho en el mundo de redes a cada rato escuchas no es que Snapchat está haciendo cosas nuevas y quieren contratar y quieren hacer siempre están intentando hacer cosas nuevas y fallan cada vez pero lo hacen están intentando todo el puto tiempo no es mi favorita pero lo están haciendo y eso es a cierto punto te va a jalar una mira felicidades por 60% en un día un día que bello si compraste ayer Snapchat eres un puto genio felicidades vende vende neta sí 60% en un día no te lo va a dar nadie de dónde sacas eso y por último Paypal a ver tengo un problema con Paypal pobre Paypal o sea si dieron me reportaron que no están creciendo lo suficiente dijeron que van a ya redujeron sus expectativas para este año y cerraron 4 millones y medio de cuentas ilegales como le llamaron ellos que es que estaban dando incentivos a aperturas de nuevas cuentas de 10 dólares alrededor del mundo así como abren una cuenta y te damos 10 dólares de bonificación y todo y vieron que empezaron a abrir cuentas bots o sea granjas de bots abrían cuentas y se transferían esos 10 dólares hacían una transacción entre una a la otra pum se transferían 10 dólares y vamos no volvían a usar esas cuentas y crearon 4 millones y medio de estas cuentas por 10 dólares o sea imagínate son 45 millones de dólares que le robaron a Paypal en esta estafa y lo peor de todo es que habían reportado esas cuentas como crecimiento de apertura de cuentas en el resto del mundo y demás y ahora las tuvieron que cerrar y bajar sus expectativas quitar los incentivos entonces Paypal ha tenido un muy mal año honestamente o sea en el año están abajo 35% estaba solamente ayer cayeron 22% después de su reporte de ingresos justificadamente el tema es que quieren hacer una super app o sea tienen Venmo que justo estábamos platicando antes Venmo es una es una aplicación para transaccionar dinero entre privados es como whatsapp con dinero exacto entonces tienes a tus amigos les mandas dinero les puedes pedir oye yo pagué la cuenta tal día te mando una petición de dinero y te lo pagan es uno de las apps que más transacciona dinero real en Estados Unidos punto pero eso se dedicaba a Paypal Paypal se dedicaba a mejorar y a la eficiencia a facilitar de la transacción y la rapidez del dinero que esos pagos fueran más rápido Venmo vino y lo hizo mejor y por eso los compraron por una fortuna porque es literalmente lo que ellos hacían pero mejor exacto fue de ok ya nos ganaron ese mercado mejor los compramos antes de que crezcan demasiado y nos quiten todo ya lo están integrando y están queriendo hacer su super app han estado o sea ya calentando el de vamos a abrir carteras de cripto y vamos a dejar que puedas invertir en cripto que tengas tu tarjeta de débito tengas tu cuenta de cheques cuenta de ahorros todo dentro de la super app de Paypal que lo ven como el fintech 2.0 han estado calentándolo ya por un año y no han enseñado nada entonces es algo que ¿sabes por qué? están casi abajo 50% de su alto de diciembre digo de noviembre mi teoría en esto es sencilla el problema de este mundo es que el mundo está cambiándose a L1 L2 son literalmente para solucionar problemas de L1 L1 es el dinero L2 es Paypal L2 es Venmo así es ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí ok cuando estos L2 te quieren cobrar transacciones encima del costo de la transacción de la red te preguntas ¿por qué putas te voy a dar algo cuando yo pueda hacer esto directo con cualquier otra cartera? correcto su sistema su modelo de negocios no es lo mismo que cripto y ahorita se están dando cuenta abren las carteras no te dejan mandar dinero de una a otra porque si usieras transacciones entre uno y otro y te cobraran lo que te cobra Paypal de fee ¿qué dirías? no mejor lo uso en Coinbase o lo uso en otro lado pero Coinbase también te cobra un fee o sea todas te cobran un fee te cobran fee pero te cobran fee para ¿cómo se llama? para comprar y lo que pagas cuando transfieres es tu gas fee y ya no estás pagándole a Coinbase por transferir le estás pagando nada más lo que cuesta la transacción y estos güeyes hacen dinero de porcentaje de transacción es por lo que digo ¿por qué queremos que Visa se meta en el mundo de cripto? ya se metió es el problema por eso pero esto es el problema más grande de esto es para Visa porque va a llegar el punto donde la gente diga güey perdón pero tú eres un extra pendejo ¿qué haces aquí? ¿por qué te voy a pagar a ti? ¿por qué comisionas para empezar? puedo hacer todas mis transacciones directas güey directas ¿por qué voy a pagar una comisión? las tarjetas a menos de que te estén dando un préstamo y también aquí va DeFi busca gente que quiera dar préstamos en ciertas situaciones y gente que necesita esos préstamos en esas situaciones contratos inteligentes se juntan y ya no necesitas un banco ¿me puedes explicar qué puto futuro tiene Paypal en este mundo? o sea digo tiene una base de usuarios gigantesca creo que si lo saben usar correctamente pueden mejorar pero se tiene que convertir en un exchange tiene que o sea para eso están abriendo las carteras de cripto para que puedas comprar y vender los activos y por eso están agregando cuentas de banco también entonces vas a tener tus carteras de cripto y tu cartera de fiat entonces vas a tener todo en una y ya no necesitas tu cuenta de banco en la banca tradicional la puedes usar toda directamente con Paypal y vas a poder hacer depósitos en efectivo en todos los puntos de comercio de todo Estados Unidos porque vas a poder ir a CBS o a Wallsman o donde quieras y decir quiero depositar mi cuenta de Paypal compras como una tarjetita y pum se deposita directo y ahí es donde van a comisionar muy poco por esos depósitos pero al final del día eso es el futuro de Paypal y es a donde deberían de transaccionar si su super apiega a hacer eso tienen un futuro brillante si fallan creo que va a ser su último fallo si este es el make it or break it para Paypal no puede estar en una peor situación una industria de ese tamaño es como literalmente las cámaras digitales acaban de salir y eres Kodak justo o sea que o evolucionas o te vas a quedar atrás inmediatamente y vas a fracasar y por cierto los bancos también van a costar más trabajo los bancos obviamente por el poder que tienen y por la cantidad de préstamos que tienen y el acceso al dinero de fiat que tienen cuando DeFi se abra y que sea todo muy fácil de usar cambias el juego sí pero faltan un par de décadas para eso no no yo te voy a decir esto yo les voy a estimar lo puedo poner aquí para que me digan en cinco años si soy un pendejo no cinco años el sistema financiero va a ser completamente diferente diferente sí pero no vas a cerrar los bancos no estoy diciendo eso no 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 yo digo que en un par de décadas si vas a poder cerrar los bancos sí completamente y chance ni par de décadas bueno vamos a ver qué tan rápido evoluciona ese tema pero tienen tanto poder sobre los gobiernos y sobre sobre el acceso a capital privado lo usan como la puerta para todo son la puerta por eso te digo si tienes que cambiar esa puerta o abrírsela a todos a todos los bancos de defi y demás ahí es donde va a ser el cambio real antes de eso y es lo que están haciendo por cierto te metes a a todos los proyectos defi es a donde van entonces muchas felices es a todos nosotros que digamos comisiones y a toda esa gente que gana comisión no hay nada que yo odie más que los terceros lo sabes yo sé el güey que solamente está ahí que va a ser bar que tengo que ir a comprar una propiedad y voy a dar 10% de toda mi venta en comisiones en comisiones una bola de pendejos que no saben ni lo que están haciendo que no hicieron nada ajá ¿por qué güey? lo cierras esto es lo que viene a ser cripto web3 lo que viene en las carteras esperemos todo sí 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 no 100% 100% que se haga el pito esos güeyes en redes sociales estos fraudes o sea en 2021 hubieron más de 95 mil personas víctimas de estos fraudes de estafas en línea digamos o sea con más de 770 millones de dólares sí claro güey ¿usted crees que el príncipe de Nigeria no es negocio? por eso existe pero es enorme porque es 25% de todos los fraudes reportados ya es una cantidad importante imagínate los no reportados no 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 me quiero ni imaginar ese es el punto o sea porque a la gente que le ven la cara de pendeja le da pena sí y justamente es eso o sea dentro de esto hay tres rubros importantes dentro de los de los fraudes digitales o sea uno es en inversiones o sea como el güey que escribe abajo de nuestros comentarios de nuestros videos de que escríbeme aquí te voy a asesorar en tus inversiones falso como ese güey 37% representa de ese tipo de estafas y no hay nada que podamos hacer por cierto yo ya le escribí en YouTube le escribí a mi güey ya lo bloqueamos ya hicimos todo y sigue abriendo nuevas cuentas son bots que crean varias cuentas que tienen un nombre parecido otros son estafas románticas o sea vía Tinder y así ahí está cabrón ¿cómo le ven la cara? 24% de eso de todas estas estafas digitales es vía estafas románticas y mucho de eso le pasa a las mujeres totalmente a las los hombres estafan a las mujeres mi vieja otra güey yo quisiera poder salir a que me pagaran o sea por ser hombre cabrón no mames estos güeyes tienen un don pero eso sí que hijos de puta güey y 14% es en compras en línea o sea que compras un producto y nunca te llegó fue una página estafadora que le confiaste tu tarjeta y nada más nunca te llegó tu producto porque no te van a mandar nunca nada entonces claramente es un problema que existe es una tendencia grande las redes sociales en sí o sea Meta Google mismo por YouTube y Snapchat todos hablaron de esto en su reporte de ingresos lo cual se me hizo muy interesante de cómo estaban atacando estas estafas dentro de sus plataformas no llegaron a ningún consenso pero están diciendo estamos activamente haciendo algo porque quieren cambiar algo para poder salvar a sus usuarios les interesa no van a poder lo único que pueden hacer es que todos tengamos un ID para entrar en línea 100% es 9 de 10 personas de todas estas estafas les pasó en Meta anónima ah también exacto güey ese es el problema y bueno cripto está lleno de estos güeyes en discords te imaginarías que es personas mayores a las que les pasan estas estafas y demás no el 90% de todas las personas que les pasa eso es entre 18 y 39 años güey son gente joven que ha vivido en esta época de las redes sociales y están cayendo víctimas a esto porque todo el mundo dice ay no eso solo le pasa a mi mamá o a mis papás no güey le está pasando a gente de nuestra edad no nada más eso a nuestros amigos cuando me escriben que me escriben güey puedes creer que este güey me va a meter en el whitelist de no sé qué le digo no te van a ver la cara de pendejo no lo hagas me habla 10 minutos después verga güey si me robaron mi dinero te dije que no lo hicieras entonces para qué me hablaste a preguntarme desde el principio si tus propios amigos que son gente ya con negocios y con cosas caen es increíble porque también somos muy frágiles los latinos en este sentido somos muy vivos nos gusta encontrar cosas baratas nos gusta comerciar y ver cómo vas a poder generar valor rápido es como un compro aquí vendo así ajá y eso nos parte la madre porque llegamos al discord y ahí llega el güey que dice oye quieres que te dé algo que vale 300 dólares por solo 100 y tú pero claro va claro es de por qué me lo va a dar por 100 no lo piensan así es de qué gran oportunidad lo que pasa es que nadie conoce a este güey que nadie conoce 100% y huevos le roban a nuestros amigos güey así es es una locura no puedo creerlo cuando sabes cuánta gente me escribe en instagram eres tú el de whatsapp con ya mensajes con el de whatsapp güey es de cómo puedes creer de verdad güey en toda la vida que estoy ocupado y haciendo de todo que tengo tiempo de estar platicando contigo para pedirte 500 dólares no mames no 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 y eso no va a parar güey no se está convirtiendo peor hasta que pongan las ideas en línea totalmente vas a ver güey algún día lo van a tener porque es la vida real también no podemos estar escondiéndonos detrás de usuarios anónimos ya estuvo bueno en dónde se volvió eso como un derecho también veo en la gente en línea de cripto y el anonimato qué güey por qué lo necesitas qué estás haciendo güey el anonimato qué de qué que puedes entrar a casas de gente con máscaras se llama robar hijo de tu puta madre me estaban diciendo en web3 el otro día estaba platicando en un espacio en twitter y este estaba platicando con un mercado güey de nfts güey deberían de sacar una póliza anti rug necesitan pedirle identificación mínimo los que están metiendo los proyectos a los creadores mínimo ellos y diles no hay pedo güey yo guardo tu información yo guardo todo pero si haces una mamada si defraudas a tus usuarios la voy a poner en tu colección por supuesto güey y dice no 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 y ahí mucha gente me dijo pero web3 se trata del anonimato y le digo no 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 web3 papá se trata de poder ver todas las transacciones se trata de todos ganamos de transparencia y de transparencia no se trata de anonimato hijo de tu puta madre literal qué se trata de anonimato nada es fraude fraude se tratan de anonimato quien esté viendo aquí me pueden decir el puto valor del anonimato en línea más el fuera del pues güey puedo joder a la gente puedo chingármelos puedo robarte puedo destruirte la cabeza fuera de esos grandes beneficios que genera el anonimato cuál es el otro beneficio que genera el anonimato ninguno me vuelve el loco güey 100% y el anonimato qué estás entendiendo lo que estás pidiendo increíble es como por qué no seguimos quemando a las mujeres en las estacas diciendo que son brujas porque es una estupidez igual que tu anonimato 100% en fin perdón me calentó un poco este tema cerremos con los criptos rápido cerremos con el mercado de cripto güey qué despuntada se dio hoy quiero ver si los números siguen igual ahí te van dos noticias rapidísimo de cripto que creo que les va a interesar la gente uno FTX que es uno de los FTX es uno de los exchanges ya más grandes que hay en el mundo recibió una inversión de 400 millones de dólares a una evaluación de 32 mil millones de dólares esa ya lo sabía también qué locura y aparte recibieron otra inversión de 420 millones en octubre estos güeyes están preparándose duro para y todo este dinero que están haciendo aparte están basados en las Bahamas pero todo este dinero lo están haciendo para todo el mercado de derivados de cripto para meterse en eso porque necesitan mucho efectivo para poder estar transaccionando y haciendo todo eso liquidez de derivados es tal negocio que Coinbase también se quiere meter durísimo eso el mes pasado compró a FairX que ya hace todo este tema de derivados y específicamente están ahorita en el proceso de integración entonces te digo todo en cripto es bullish perdón te voy a decir algo lo que pasó esta semana nos fuimos al pito toda la semana pero duro y de repente hoy en la mañana dijo Bitcoin nos vamos al cielo subió 10% tocó casi los 41 mil dólares hace unos minutos antes de grabar esto de 36 mil y cacho se fue a 40 y así de más de 14% Ethereum subió 12% Solana subió 11% Cardano el stablecoin subió 1.1 subió a casi 5% entonces vimos todo el mercado subir sí, sí, todo en general estás a la alza en general pregunta la gente por qué qué estamos viendo ya tocamos uno rompimos la tendencia bajista desde noviembre 10 que hemos estado cayendo en bajada y tocando con Wix para subir la resistencia que ha estado ahí la acabamos de quebrar era el 39 por ahí estaba pero no sabes qué belleza de penetración le dimos y hay encima y aparte encima hay más resistencias tienes todos los weekly los 100 días los 20 todos están encima y aparte tienes uno que viene abajo para mí la resistencia más grande la que me va a decir ok esto ya es oficial tenemos un cambio de tendencia es cruzar los 45 porque de los 45 tienes una línea que viene desde marzo del 2020 por abajo de todo que nos hace una de estas una B ya subimos la primera ya estamos adentro de la primera nos falta subir la segunda y la segunda es 45 si estamos en 45 el flip de la tendencia es oficial en mi libro y vámonos para arriba ya de aquí al fin del mundo una cosa que quiero decirle a todo el mundo estaba compartiendo hoy en mi video de cripto también de esto me puedes decir cómo Bitcoin está en los precios que está cuando el año pasado y este año El Salvador lo volvió su moneda nacional Turquía está a punto de hacerlo su moneda nacional hay otros dos países en Latinoamérica que están a punto de anunciar que va a ser su moneda nacional la participación está al alza estás viendo que Irán se dio cuenta ya no tengo que ser sancionado para vender ya no tengo que ser sancionado con los dólares puedo vender esto en Bitcoin Rusia y Europa hacen un deal y lo hacen en euros ahorita de energía no ha habido nunca más señales en la puta vida de Bitcoin siendo adoptado usado no totalmente la adopción de Bitcoin está al alza de manera tremenda estamos viendo los L2 en Bitcoin que hacen la manera de pagos deliciosa o sea todas tus transacciones en putiza te ahorras todo el pedo porque sabes que mandar un Bitcoin toma tiempo pero si lo haces en Lightning si lo haces en cualquier L2 en putiza transacciona rápido teléfono a teléfono o sea ya estamos ahí y ahora tienes una tercera una nueva cosa llegando al mundo de cripto y esta es la cosa más bonita y esta es la que nos va a mandar a la verga todos hasta el cielo Matt Damon Matt Damon tienes a todas las celebridades y creadores ahorita pero creadores todos están en el mundo de los NFTs todos y la gente dirá pero güey cripto que tiene que o sea Bitcoin es la base de los NFTs si metes a alguien ya a los NFTs todas las demás preguntas son fáciles de contestar y el hecho que tengamos la campaña de marketing más grande de la historia en este momento activa para traer gente a NFTs y a criptos si no o sea perdón la tendencia es salsista o sea no hay otra madre no importa que volvamos a bajar a revisitar no sé qué esto nunca se ha visto mejor en la historia si estás hablando de los fundamentos a largo plazo para Bitcoin a largo plazo si se ve muy bien se ven deliciosos totalmente entonces no compren Bitcoin para hacerse ricos mañana compren Bitcoin para hacerse multimillonarios a la corta larga no lo digamos tan larga si tú estás pensando en un esquema de 5, 6, 8 años una década ahí es donde viene el valor y tiene que ser dinero constante tienes que seguir agregando tienes que seguir comprando y sin pensarlo aunque sean 100 dólares al mes porque el valor de este hace de este bien que tienes es el mejor bien que existe uno casas tienes que pagar mantenimiento tienes que arreglarla tienes que propiedades o sea tu impuesto de la propiedad y aparte es una L2 no eres dueño de la casa porque tienes que pagar impuesto de la propiedad si dejas de pagar el impuesto de la propiedad aunque la pagues en casa te quita el gobierno de Estados Unidos tu casa tienes la casa en dólares entonces ya estás amarrado ahí no te la puedes llevar a otro lado la gente dice entonces el oro el oro no te puedes llevar 20 millones de dólares en oro no es la gran estafa no es la película no puedes es imposible el costo la seguridad es un chip es un puto drive no te cuesta nada no tienes que tener seguridad guárdalo bien no mames sí te lo roban y ya mamás pero ahí está ese es el mejor bien que ha existido en esta historia lo tenemos el día de hoy tiene una campaña de publicidad gratis gigantesca tremenda todos los presidentes de todo el puto mundo están volteándose a ver a Estados Unidos es decir ¿te acuerdas de todas las mamadas que nos ha hecho ese güey? ¿sabes qué? y están yéndose a Bitcoin no ha habido un caso más hermoso en la historia de esto tendencia alcista sin duda entonces no es inmediato no tengan eso en mente va a haber altibajos tengan eso en mente también siempre pero si la tendencia es al alza a largo plazo es una buena y lo es los fundamentos a largo plazo son tremendos así que me van a preguntar ¿entonces qué harías? compras vendes solamente compra cuando lo veas barato cabrón dejen de estar preguntando ¿este es el piso? ¿cuál es el piso? ¿cuál crees que es el número? a largo plazo todo este piso va a ser el mismo piso todos mis amigos ahorita me hablaron cuando cuando Bitcoin tocó 33 me hablaron me dicen güey ¿compro? digo sí compra ahorita ¿cuánto? lo que estés dispuesto a tu invertir esa es una pregunta muy personal eso es personal y me dice ¿cuánto? y le digo lo que vayas a invertir me dice todo le digo no deberías de poner todo agarra una cuarta parte y compra ahorita si baja más compra otra vez si baja más compra otra vez pero si no y si sube ya mínimo compraste ahorita algo exacto y sigues comprando después y me dicen todos esto fue su reacción de todos no va a llegar a 28 le digo solo compra ahorita no todo compra tantito va a llegar a 28 estamos en los 40 hoy me habló uno a decirme ya compra a los 40 porque ya nos vamos al cielo ese pendejo pudo comprar a 33 así es se espantó ahorita viendo el tren para arriba y compró en 40 y ahorita a ver si no hay una baja y luego la subida completa y va a haber sí pero cuando baje se va a asustar y si vende tus pérdidas son reales aquí es es por eso que si tú estás viendo el piso ahorita y estás esperando el momento perfecto no hay momento perfecto no hay tú nada más invierte cuando tú te sientes cómodo y es a la larga es a la larga cuando veas precios baratos que digas esto está barato date wey es como ir a comprar algo a la tienda solamente porque es un asset digital o sea en papel no tiene nada que ver es la misma cosa si lo ves barato en la tienda te lo compras correcto punto algo más que agregar para este nada más muchas gracias por escuchar esta actualización de mercado se aprecia perros qué bueno que les esté gustando mucho el formato Sergio algo que quieras agregar a esto bueno pues damas y caballeros somos los emprendeduros nos vemos en el próximo episodio gracias chau